Música de narcos, música de capo y de matones Música de gente que tienen cojones, música de caché, caché Eso es lo que me gusta hacer, de vez en cuando pa' la costumbre no perder Música de narcos, música de capo y de matones Música de gente que tienen cojones, música de caché, caché Eso es lo que me gusta hacer, de vez en cuando pa' la costumbre no perder Yo crecí donde no todo el mundo desayuna Donde el periquero huele y el crackero fuma A lo cual ya les encanta tirarse Alguien quieren llevarse, están locos por curarse Mueve la olla que hay dinero en el meneo Actívate, pon a prueba tu joseo Yo desde niño he sido adicto al efectivo Él me mantiene vivo sin el oso y efectivo Yo quería ser jodedor Y ahora gracias a Dios que soy canto autora Yo tengo un flow adelantado Más o menos alienígena El tuyo es atrasado Más o menos indígena Música de narcos Música de capo y de matones Música de gente que tienen cojones Música de caché, caché Eso es lo que me gusta hacer De vez en cuando pa' la costumbre no perder Música de narcos Música de capo y de matones Música de gente que tienen cojones Música de caché, caché Eso es lo que me gusta hacer De vez en cuando pa' la costumbre no perder Se lo quedo y no me gusta que me alaben Por eso ando callado, pa' que no me salen A la prensa le gusta involucrarse Inyectan el veneno, pa' después limpiarse Me guían porque en esto persevero El del dinero, no es por reguetonero Vengo de abajo, como la yuca Tranquilo, evítate un fuletazo en la nuca Si me ves por ahí en la calle cangue andado Tú sabes lo que doy Ando como un par de locos y no estamos jugando Esto es música de narcos Música de capo y de matrones Música de gente que tienen cojones Música de calle, calle Eso es lo que me gusta hacer De vez en cuando pa' la costumbre Esto es música de narcos Música de capo y de matrones Música de gente que tienen cojones Música de calle, calle Eso es lo que me gusta hacer De vez en cuando pa' la costumbre no pa' el gel Dame una cigareta Alcangalpa Luiana Bravo Alcangalpa Felián Al instrumental Hijo de las gran putas Flow fact Bravo Hasta Flow fact Bravo